La policía en Cundinamarca desarticuló una estructura que se dedicaba al tráfico de drogas en los municipios de Flandes y de Girardot. Estos 11 capturados hacían envíos de droga a domicilio, pero además se camuflaban en las plazas de mercado. ¿Pero cómo cayeron? Aquí les mostramos. Estas imágenes corresponden a los seguimientos que durante varios meses agentes infiltrados de la SIJIN de la policía de Cundinamarca captaron para identificar a los miembros de una estructura de microtráfico que operaba en Girardot y Flandes, Cundinamarca. Los señalados delincuentes llevaban los alucinógenos a domicilio, pero también se camuflaban en algunas plazas de mercado para distribuir al menudeo los alucinógenos. La investigación permitió a los agentes identificar a 11 presuntos delincuentes que fueron capturados en tres diligencias de registro y allanamiento. Además de las capturas se captaron munición calibre 765, calibre 32 milímetros, dosis de bazuco, dinero, efectivo producto de la venta ilegal y tres celulares. Debemos informar que cuatro los capturados de esta banda delincuencial tenían antecedentes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Tras el operativo, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que les imputó los delitos de tráfico y porte de estupefacientes y concierto para delinquir.